Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible para ti Y yo que te amo tanto, tus ojos no me ven Y yo que te quiero tanto, soy invisible Yo me voy de party vacilando por la calle Contigo no pienso en el día, en los detalles Contigo todo es sol, playa y arena Tú eres tan perfecta para ti Yo pensé que iba a llorar por ti, que va Ni una lágrima, tu recuerdo se borró de mí Ya sé que no volverá Porque me siento mejor sin ti Desde que te marchaste Que yo no voy a llorar por ti Te vas a joder a otra parte Porque me siento mejor sin ti Desde que te marchaste Que yo no voy a llorar por ti Y te vas a joder a otra parte Tranquilo, déjame tranquilo Ahora ves como yo vacilo A tu amor yo le dije chau, bye Tranquilo, déjame tranquilo Ahora ves como yo vacilo A tu amor yo le dije chau, bye No, no, no Tata la vuelta, go, go, go Tú no entiendes no, no, no Tu amor ya no me olvidé Yo de ti no quiero saber Tata la vuelta, go, go, go Tú no entiendes no, no, no Tu amor ya no me olvidé Yo pensé que iba a llorar por ti, que no, ni una lágrima Tu recuerdo se borró de mí, y sé que no volverás Porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste Que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte Porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste Que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte Yo no vuelvo contigo baby, si lo hago estuviera crazy Yo no quiero volver a verte, no quiero verte más Yo no quiero verte ni una lágrima, yo no quiero verte nunca más Ya verás, yo no quiero verte más No quiero verte más No quiero verte más Porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste Que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte Porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste Que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte Porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste Que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte Porque me siento mejor sin ti, desde que te marchaste Que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte Que yo no voy a llorar por ti, te vas a joder a otra parte Te acabo el llanto, desde que te fuiste Marica Lurica